Bienvenidos a peperos y a peperas Ya tenemos aquí el próximo vídeo Que vamos a cambiar de móvil No vamos a darle tanto protagonismo a Samsung Que estoy muy orgulloso De mi Huawei también Y sería el... Este vídeo va a ser para un videojuego Bueno, un videojuego, sí, un videojuego para móviles El videojuego es Vector No sé si lo conocéis, pero es un gran juego Que merece la pena tenerlo Vale, esto vamos a tener que ponerlo así La verdad es que es un juego bastante entretenido Vamos a dejar que cargue Y vamos a dejar el vídeo Es como que todo el mundo en el futuro está controlado Todo el mundo está trabajando Como que relaga en el cerebro Menos Una persona Y ese serás tú Que no se ha sentido así muchas veces en el trabajo Se acabó Entonces Sale pitando O sea, tu protagonista que eres tú Sales pitando Y todo el mundo Bueno, todo el mundo Los agentes Del orden Vamos a llamarlo así Te persiguen Y tienes que escaparte Pues Eso se basa el juego En salir corriendo Y escapar Me recuerda un juego de Play 3 Que ahora mismo No me acuerdo Pero Es muy 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 parecido Vamos a ver Vamos a jugar un poquito Vamos a empezar con la primera pantalla Y a ver que tal La verdad es que el juego Está realmente bien Vamos con el juego Y hay que deslizar el juego Según como tendría Para saltar Y hacer todo Todas combinaciones Aquí es para abajo Y se desliza Ahí Y me queda atrás Es muy Increíble Es muy sencillo Pero con Los gráficos Que están muy bien Y para mí me gusta Este tipo de juego Sencillo Y esto para correr Y hace salto Y tiene como Piruetas O trucos Que vas desbloqueando A medida Que avanzas en el juego Y compres Los compras De manera De monedas Virtuales Que tienes Pues ya está Este es Lo que es el juego Va ganando puntos Y nada Pues espero que Os guste el juego Que me digáis Si habéis jugado En los comentarios Si no Si ha gustado el video Dadle al like Y nada más Muchas gracias por ver el video Y espero En el próximo Hasta luego